Sabemos que os gustan las cosas raras de Japón, así que hoy os traemos 10 bebidas del país del sol naciente que jamás creerías que son reales. Hot Calpice. ¿Te imaginas un yogur caliente? Pues los japoneses sí. El Hot Calpice es una bebida de yogur que sale de las máquinas expendedoras extremadamente caliente para tomar en días fríos. El que más éxito tiene es el sabor natural del yogur, pero hay muchísimos más. Coolpice. Con este nombre la verdad es que te apetece bien poco probar esta bebida. Pues agárrate que la cosa se pone mejor. Es un refresco con un toque de merocotón y kimchi. ¿Mi idea, verdad? El kimchi es una comida coreana de repollo y pimiento rojo fermentado. Esto no lo vamos a probar. Vinagre negro. Está de moda en la cocina ponerle vinagre balsámico a todo. Un poco está bien. Pero beberlo ya es otra cosa. Existen bares en Japón donde sirven esta bebida mezclada con un poco de soja o incluso con naranja. ¿Crees que se maquillara el sabor de vinagre? Agua de ensalada. Lo que hoy es agua de ensalada. Lo que se queda al fondo de la lechuga, el vinagre, el aceite, el líquido de la sakituna, zanahoria. Pues todo eso metido en un bote preparado para beber en seis sabores. Si es que lo que no inventen los de Coca-Cola. Agua light. Todos light hasta el chocolate. Pero si había algo que aún no había pasado esa frontera, era el agua. El agua mineral es agua mineral. Eso siempre ha sido así y es beneficiosa para la salud, pero hay que echarle mucho morro para poner light en la botella. Bebida energizante de anguila. Las bebidas energéticas están de moda, han aparecido sabores a frutas silvestres, café, tropical y en Japón no se podían quedar atrás. El unagi nobori, que así se llama, contiene extracto de cabeza y huesos de anguila, además de cinco tipos de vitaminas. Quitará la seta al menos. Pepsi de yogur. Si algo nos enseñaron de pequeños es que las burbujas y la leche no eran buenos compañeros, que la leche se corta y se hacen grumos. Por lo visto en Japón les da igual y sacaron Pepsi White con yogur, que es completamente blanca y con un sabor entre dulce y amargo. Bebida de ajo. En la cocina latina abusamos del ajo. Lo utilizamos para dar sabor a casi todos nuestros platos, pero son platos de comer, no de beber. En un alarde de innovación, los japoneses han sacado una bebida de cola con sabor a ajo, el ta-cola. También existe la versión con cebolla. ¿Cuál prefieres? Bebida de placenta. Se rumorea que miembros de la iglesia de la cienciología consumen placenta. Pues si quieres ser como ellos, pero sin tener que donar miles de dólares a su causa, estás de enhorabuena. Por tan solo 8 dólares tendrás un auténtico refresco de placenta. Bueno, de placenta de cerdo. ¿Qué esperabas? Pepsi de judías. El azúcar es una judía dulce roja muy popular que se utiliza para platos y postres en la cocina nipona. Sin embargo, Pepsi sacó este sabor en 2009 y no llegó ni a 2010. Por lo visto leía como si las judías estuvieran pasadas y el color era excesivamente artificial. ¿Y tú? Si tuvieses que probar uno de estos sabores, ¿cuál elegirías?